Hemos empezado... Habrá que volver a salir por aquí, imagino. A ver, a ver, hola, hola, me han dado escudo por patético, por morir un montón de veces. A ver, tengo que probar una cosa. Si hago así, no puedo salir, vale. Entonces tendré que matar a todos. Joder, cuando hay tantos... No ha valido. Pensaba que no me veían. Están tan lejos que... Yo no los veía ellos, pensaba que ellos no me veían a mí. No vengo con lanzamisiles ya directamente, ¿no? No, sería demasiado fácil. Adiós escudo, adiós vida. No podía moverme entonces. He ido de una punta a la otra del mapa sin poder moverme. A ver. Joder, ya está. Estoy frito. No puedo hacer nada. Me vais a dar alguna cosa de regalo por... A ver, esquiva misiles, esquiva misiles. Dentro de todas las direcciones. ¿Me veis? No me veis. Perfecto. Que lo den por culo. Vérmelos cargando de abajo arriba a la gente. Me han descubierto. Me hace la forma más segura. ¿Hay enemigos por aquí? No. Vale. ¡Oh, qué cabrón! Me ha visto fuera de cámara. Yo pensaba que se la estaba liando por hacerle lo mismo. Dios, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué me meto donde no me llaman? Voy a tirarle a las flechas. No me voy a arriesgar. Le dan por culo. ¡Ah, salud! ¡No salte! Si no quería saltar. Quería coberme un misil de boca. ¿Desde cuándo había un tío ahí abajo? 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 Me ponían ya de suyo a las paredes directamente y no había dado cuenta. Madre que eres parió. ¡Os odio a todos! Sobre todo a ti. Si no se pierdan dónde estoy. Desde su casa. Voy a tener que utilizar las flechas y guiarme por eso. Voy a matarlos antes de que me puedan ver. Por si no estoy fritísimo. De vez en cuando llego algún cruce y me la lían. Voy a abrirme paso por las paredes. Casi me autodestruyo ahí. Vale. Oh dios, esa salud la necesito. Vale, ahora... ¿Este agujero es la clave? No, no, no. Que orden. Me tiro por el agujero. Oh dios. Castillo de mortales. Oh dios, las tortugas ninja. La cloaca desde debajo del castillo. Más vale que encuentro la forma de entrar. Dime que es la parodia de surfear. Dime que tengo que surfear. De una forma un poco extraña con esto. Creo que he visto un pez con tres ojos por leer el texto. Me he comido el barrilaco. ¿Puedo tirarme sin ir? Sí, sí, sin montarme en la furgoneta. ¿Muero? No, puedo tirarme tranquilamente. Lo del pez con tres ojos ha estado muy feo. Me ha despistado totalmente. Y me he comido el barril de boca. Puedo ir andando también, pero... ¿Dónde está la diversión en ir andando? Si me ponen esto totalmente para que lo coja. Tengo ametralladoras para cargarme los pales. Un pez con tres ojos, sí. Y ahora... ¡Son las tortugas otra vez! Oh dios. ¡Uh! Cada uno tiene un arma distinta. Esta coloca no parece muy ecológica. Espero un momento... ¿Tú quién serías de todos? ¿Tú serías Donatello con el palo? ¡Es la fregona! Ese tipo de protección medioambiental de los cazafantasmas le daría... Literalmente ha dicho cazafantasmas. Le daría un chungo si vieran este lugar. Aunque puede que estos efluidos le hicieran... Le hicieran crecer él... No sigue hablando... ¡Oh! Y ahora lo paso. O sea, antes spammeando la X no hago nada y ahora paso el diálogo inmediatamente. Lo tienen bien montado. Tienen aquí una mesa de billar y todo. A la que no me puedo subir porque desliza por algún motivo. Y están blanqueando dinero. Estaba claro. Algo más... ¡Uh! Son más de cuatro. No vale. Contra la pala no podrán. ¡Ataque pala! Vale. Creo que tengo que seguir en el coche montado y derribar todo esto. No sé qué ha dicho pero me ha saltado literalmente inmediatamente. Vale. Puedo arramblarlo. ¡Eso no puedo arramblarlo! ¡Mama! Que le den... Que le den al coche. Vale. El plan del coche a tomar por culo. Seguro que es como había que hacerlo pero... No hay más huevos. ¿Por qué me atacan las tortugas ninja directamente? Disfrutar de las explosiones. Vale. ¿Dónde demonios estoy? No entrar. Así que vamos a ser lo primero que vamos a hacer. No quiero volver debajo del agua. ¡Oh mierda! No quiero otro nivel de agua. ¡No! No, de verdad que no quiero otro nivel de agua. Mala persona... No lo puedo... Au. No lo puedo creer. Voy a coger la bolsa de botín que hay 32. Me parece que las voy a coger todas mañana. El... Esto del vapor va a ser malo. Supongo. Así que vamos a... ¡Ahhh! No pongas la cara contra eso, hombre. Y conociendo Será más difícil Vale, esto te empuja nada más Para hacer eso No te metas tú solo Le he dado demasiado a la Es que hay que tener un poco de precisión Y es una cosa que no No controlo, no sé si os he dado cuenta Pero no controlo mucho Au, pensaba que pasaba de sobra ¿Cómo de largo? Por lo menos no hay un límite de tiempo Lo cual está bien, por lo menos no hay que desactivar cosas Lo cual está bien, pero han metido lo que te empuja Que eso no está bien tampoco Ah, joder, me la estoy comiendo todo, macho Oye, eso no le he dado Ahora... demasiado tarde O demasiado pronto Por donde se mire Me devuelvo al principio como suponía Pero esta ya vamos a hacerlo bien Esta es la buena Las otras eran de broma Vale, que me empuje hacia la pared Me da igual Esto también me da igual Eso ya no me da igual Rápido Es fácil He estado fingiendo todo este tiempo No, no me está saliendo bien No me está saliendo bien de casualidad Joder Que empuje nada ahora No, no, no Eso sí de casualidad No sé cómo lo hice antes Pero Ahora lo he hecho Como bien he podido Juego de Bowser No sé No sé de qué estáis hablando en el chat De no sé qué juego de Bowser Pero no recuerdo ningún juego de Bowser Esto es para el de las tortugas ninja Hemos estado antes en lo de las tortugas Uh, que no me acordaba del chorro de aire Hemos estado en el nivel de las tortugas ninja Esto también es de las tortugas ninja Es un nivel famoso Porque era una cabronada Ahí he recortado en la esquina Pero merece la pena Ahora... Vale, aquí es donde me mataron antes, ¿verdad? Creo que ahora lo he calculado bien Lo cual es mentira por lo visto Pensaba que... Pero no El ritmo que tienen los chorros de aire Hay que hacerlo, joder Justo en el momento Si no... Te la lían Dios Y este de aquí ¿Cómo demonios lo he hecho? Baja, hombre, baja Le estoy dando abajo Hace media hora No, 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 no Ahora... Joder Media vida afuera No estaba bien en el hueco Da igual Si me van a matar de una Da igual que tenga un... Toda la vida que tenga un pizcajo No me han matado por desgaste ninguna vez todavía Me han matado directo En el chorro de aire Estoy recortando demasiado Por ansias Y me van a matar antes de llegar a la zona donde me van a matar Estoy jodido Fuf Fufufufu He puesto el pie No, no, no No pierdas vida Bueno, no Aunque cuando dice guau No pierde vida Ahora... Fua Hay que apurar Un montonaco ¿Por qué ahí de repente va más lento? Otro truco aquí ¿Quién demonios va a llegar hasta aquí? No voy a mirar el truco porque me va a joder la partida guardada ¿Qué está pasando? Inundación Una tortuga más No sé exactamente muy bien ¿Qué es? ¡Oh Dios! Es un Mario radiactivo Es un fontanero radiactivo Te ha mordido un fontanero radiactivo ¿Qué cojones va a pasar ahora? ¡Oh! Me acaba de morder un fontanero radiactivo Porque es una cosa que se sabe que es un fontanero por el mono Y lo de radiactivo es evidente Espera un segundo ¿Qué superpoderes te da eso? Creo que ahora puedo pisatear a la gente con mucha más fuerza Vale Si los matas de una Me parece bien Ahora tienes la habilidad super pisotón Y no me la han puesto como poder O sea que es ilimitado Me imagino Vale, sigo teniendo un pizcajo O sea que me va a dar un poco igual ¡Oh Dios! He llegado hasta aquí ¡No, no, 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 no! ¿Otra vez esto? Hola de nuevo jugador Me alegro de que lo hayas conseguido esta vez La llave está realmente oculta aquí Sí, seguramente Oculta en las entrañas de esta habitación Puede que incluso en las entrañas de algún secuaz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh Dios! ¿Puedo romper paredes solo con pisotear? ¡Dios! ¿Qué pisotón más overpower? Seguía teniendo un pizcajo O sea que ¡Ah! Las bolas de fuego de Super Mario No, no, no No tiene que Esto Lo de antes era para ver De las tortugas ninja y nada más Lo de Creo No recuerdo si en el nivel original de las tortugas ninja Había bolas de fuego giratorias Está muy cheto el pisotón O sea, sí Me siguen disparando No soy inmune a los disparos Y me deja un rato vendido Pero oye Las paredes y las puertas Son solamente una idea Es una recomendación Que le den por culo al pisotón Vamos a acribillarlos desde lejos A una distancia a la que puedo esquivar las balas Bueno De vez en cuando tendré que abrir puertas ¡Hombre! ¡Mira la llave! Era cierto al fin y al cabo Estos están puestos aquí en familia Para caer al pisotón Vamos No para otra cosa Eso tiene mala pinta ¿Y de qué me sirve la llave Si ahora puedo abrir las puertas A pisotones? Esto tiene pinta De soy un jefe Soy un jefe Ahí está la puerta Supongo ¡Ah! ¡Es Bombutnik! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Saludos, jugador! La música cambia La música sí que se parece Un poco más a la de Eggman Yo creo ¡Ah! ¡Eggman! ¡Yo soy el rey del culo! ¡Qué bien por ti! Es una cosa de la que estar orgulloso Tú y tus celos de Dockchok deben terminar Envidia no tiene nada que ver con envidia Tiene que ver con el punto y final Yo simplemente soy investigador Y desarrollo para mi empleador ¿Qué? ¿Soy investigador y desarrollo? No tiene sentido Es el encargado de I más D Se supone Supongo Y por investigación y desarrollo Te refieres a robar y estafar Investigación y desarrollo Mi amigo Estás justo a tiempo De ver la mejora A la próxima generación Y una vez que viaje al futuro Estaré un paso por delante De los competidores Por siempre No tendrán oportunidad Es una parodia de Microsoft esto Si lo haces Si haces que toda tu competencia quiebre Ya no tendrás ideas Que robar en el futuro Tonto Pensándolo bien Creo que te destruiré ahora ¿Por qué? ¿Ibas a destruirme en el futuro? ¿Puedo dispararle? Si esto apuntara ¡Uuuh! ¡Oh Dios! ¡No! ¡Ha cogido la bola! El nivel este No sé si me gusta Con tanto engranaje Dispararle no le hace nada Ahí voy a morir Tengo que saltarle encima Probablemente Voy a morir ya sin remedio ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja! Era Como Mario No, no Saltarle no ha hecho nada No le debió saltar bien De todas formas Pero ha salido Ha salido Ha salido Doc A lo princesa A lo peach En el Super Mario World No podían parodear Solo una cosa a la vez Podiendo parodear Varias Ahora Sigo sin poder disparar De verdad Este jefe No sé exactamente Qué es lo que tengo que hacer Aunque recibir un escopetazo Y caerme a la lava Es una buena idea El disparo Lo rebota directamente A lo mejor cuando sale Cuando está así Al descubierto Macho ¿Ves que cuando está al descubierto? No, tampoco puedo Siempre hay algún Esbirro No le ha matado un pisotón Al esbirro de mierda Patético Eso es malo Esto va a ser complicado Ya tengo un momento ¿Y esto? No Le da igual también ¿Te da los enemigos a la lava? ¿Algo? No ¿Por qué? No me acuerdo De que me va a venir Con la bola Debería leer el consejo Es un puñetero jefe Además parece Casi el último jefe Si no el último Porque Bombutnik Lleva fastidiando Desde hace un rato Largo Ahora sé que viene Con la bola Y puedo saltarla Alguna cosa especial No le puedo dar Con misiles Saltarle Oh Si viene así de rápido No le voy a saltar Encima no Joder Es que hay tantas formas De morir De una Estaba intentando A ver si Cogiendo a los enemigos Espera Observa la flecha indicada Al por de la pantalla Corre al lado opuesto De la pantalla Y ve Arriba O abajo Lejos de Bombutnik A la mayor distancia Que tengas Entre la bola De demolición Va a ser más fácil De esquivar Alternadamente Alternativamente Salta Traducción De verdad No está ruseada En absoluto Vale Entonces por ahora Tengo que esquivar Supongo que El momento En el que pueda Atacarle Se presentará solo Estoy intentando Adelantarme A los acontecimientos Tal vez Otra puta casa Joder no se mueren Va a ver Que me tira Una Ah una armadura Vale bien Eso me será útil Me estoy adelantando Me tengo que esperar A ver Sigue haciendo lo tuyo No tengo prisa Ninguna No tengo prisa Por matarte Y tal vez Hacer esto Es malo Estoy descubriendo Más sitios Donde matarme Lanza misiles No 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 He hecho el salto Al barranco Ahí está Mejor Esquiva esto Jugador Vale Pero cuando Te puedo matar Y como Porque El coche De Eggman Usualmente era El punto débil Ahora es Invencible Eso no vale Tal vez podría Estar encima Suyo Está haciendo Más rápido De qué Estás hablando Te voy a golpear Más fuerte Derrapará Y se matará El solo De alguna manera Uff Que cerca Ha estado eso Cualquier cosa Me mata de una Porque me tiran Me estoy perdiendo Algo Oh no Intento saltarle encima Pero no No hay forma No hay huevos De apuntarle bien Oh oh ¿Qué ha pasado? Se ha estampado El solo Hijo de la luna El castillo se está Viniendo abajo ¿Cómo que hijo de la luna? Ah Tenía que esperarme Era simplemente esperarme Me estaba adelantando A los acontecimientos Descansa en paz Me ha tirado Un queso ¿Qué es esto? Ah es un muelle Vale Joaja Muerde el polvo jugador Oh 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 no Creo que esto es parodia De el nivel De las motos De Battle Toad Y eso va a significar Frustración otra vez Eso no es polvo Es monóxido de carbono Circulas por el interior Sin ventilación Nos vas a matar a todos Eh Dime que no es Bueno Es una vespino de mierda Esto no Esto no corre Pero sí que Quiero esquivando cosas Parece No voy a llegar Hay límite de tiempo Misil de marca ACME Como siempre No ha funcionado No sé si es parodia Lo de Battle Toad Pero como se maneja Un poco regular La moto esta Puede que me estalle En la boca Sí Voy a explotar Hasta luego Mundo cruel Y ahí está El puñetero de Lorian Al lado mío Bueno No he explotado He muerto Intoxicado Bueno Ahora que sé Lo que hay que hacer Si tuviera un turbo O algo Estaría mejor No sé yo Vamos De Lorian De Lorian 35 milisegundos De nada De nada Gracias.